Tenemos que poner énfasis en el rostro de esta planilla que es del verde. ¿Y qué representa el verde? Pues representa corrupción, representa mentiras, representa la rapacidad de la corrupción. Y nosotros queremos en esta etapa, en esta etapa electoral, remarcarlo muy bien. Esta planilla que la integran nueve regidores, la presidenta y el síndico, el 80% de esa planilla es totalmente verde. Y pues ya nos podremos imaginar qué es lo que vendrá en caso de que este gobierno logre quedar para este periodo. Más corrupción, ya tenemos el problema de la corrupción de la basura, tenemos la corrupción de tantos desvíos millonarios que se han hecho en esta administración y todo eso fomentado por gente del verde. Aquí están incrustados en la Oficialía Mayor, en Desarrollo Urbano, en Obras Públicas, en la Secretaría Privada, en varias instancias de gobierno. Aquí están los de Partido Verde. Y pues en caso de quedar, pues ellos van a tomar el control total de esta administración. Esta administración de por sí no era verde, no era morena, perdón, y la siguiente va a ser 100% verde. Nosotros no queremos callarnos, no vamos a callarnos. Y en caso de que este gobierno quede, aquí vamos a seguir protestando y vamos a estar denunciando todas y cada una de las arbitrariedades, la corrupción que hagan estos personajes. Y también le hacemos un llamado respetuoso. Sabemos que hay mucha prensa que calla y nosotros vamos a hacer ese llamado respetuoso a que no callen. Porque al final del día el afectado es el ciudadano, el que no recibe las obras, el que no recibe el apoyo del gobierno. Ya son tres años, casi dos años y tantos de abandono en el que está la ciudad y ya esta ciudad no soporta más abandono, más negligencia. Es lo que yo quiero comentarles y les quiero decir que hay que rechazar totalmente esta alianza con el verde. ¡Fuera el verde! ¡Fuera el verde! Aquí están las palabras de nuestro compañero Marta Basilio, que dará el cuarto informe de nuestra junta. Muchísimas gracias, Bernie. Comienzo. Cuarta declaración de Quintana Roo por la democracia. En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a 21 días del 20 de abril del año 2021, los militantes y simpatizantes de Morena, de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador, reunidos en la Cuarta Asamblea Informativa en la explanada del Palacio Municipal, ubicada en la avenida Tulum, número 5, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, nos constituimos para dar a conocer la Cuarta Declaración de Quintana Roo por la Democracia. A los ciudadanos y ciudadanas informamos que es importante reiterar nuestro compromiso con la vida republicana y democrática de nuestro país. Estamos convencidos de que el cambio verdadero comienza por cambiar todas las formas en las que los ciudadanos intervenimos en los asuntos públicos. Estamos de acuerdo con la Declaración de Principios de Morena que concibe la política como una vocación de servicio, como un trabajo a favor de la colectividad y como una forma de servir a México. Por eso vemos con preocupación alerta que el Partido Verde pretende construir un municipio mafioso. Prueba de ello es la integración de la planilla en el municipio de Benito Juárez donde la característica principal es el amiguismo, el nepotismo, la corrupción y los privilegios. Para lograr un objetivo común, que la mafia verde gobierne en cualquiera de los escenarios, ya sea que obliguen a la presidenta municipal a solicitar licencia o a renunciar o por mayoría en el cabildo. A continuación le vamos a solicitar a nuestro amigo Erick Sánchez que nos explique los pormenores de la planilla que tienen ustedes a sus espaldas. Sí, gracias. Miren, aquí les quiero de manera general explicarles cómo se ha integrado esta planilla, qué representan cada uno de los personajes que están en esta planilla. Miren, en el caso del suplente del Pablo Bustamante que se llama Elía Sila, actualmente es director del Instituto de la Juventud del Instituto de la Juventud en el Ayuntamiento. Él es el suplente de Pablo Bustamante. En el caso de Pablo Bustamante pues era dirigente o es dirigente, ya lo sabemos y él está involucrado en varios actos de corrupción que recientemente se deben a conocer en la prensa nacional. Esos actos de corrupción ya se sabían junto con Pepe de la Peña, Gustavo Miranda, se saben toda la serie de atracos y de delitos que han cometido. En el caso de Lourdes Cardona es una integrante morena que fue expulsada de Morena por apoyar a Carlos Coaquí. Su suplente Delfina Cruz ella es empleada de Lourdes Cardona y también fue expulsada de Morena por apoyar a Carlos Coaquí. Jorge Samen Cervantes él no es de Morena ellos son amigos de Mara de Sama Jorge Samen Pablo Gutiérrez y Miguel Ángel Sarteno. En el caso de Pablo Gutiérrez Pablo Gutiérrez él es empresario su papá es empresario él también es empresario y él fue o es patrón del esposo de Mara de Sama el señor no recuerdo Omar Terrazas Omar Terrazas su patrón ha sido José Gabriel Gutiérrez y también Pablo Gutiérrez. En el caso de Miguel Ángel Centeno él es puñado de la señora Mara de Sama está casado con su hermana y es ahí donde se configura el amiguismo el patrimonialismo el influyentismo en esas tres candidaturas en la de Pablo Gutiérrez en la de Miguel Ángel Centeno y a la de Jorge Samen ellos vuelven a repetir por encima de los morenos que no los quieren o no los vuelven a reelegir está también el caso de el compañero el compañero Isidro Guzmán él es militante fundador y solo le da la suplencia ahorita en esta planilla a los morenos a la gente de Morena mayoritariamente le dan suplencias en esta planilla Adenia Adenia Veita que es militante no es militante fundadora si es militante pero no fundadora ella es suplente de la compañera Jessica Siao Díaz Jessica Siao Díaz ella es hija de la actual regidora Clara Díaz ahí igual se configura el patrimonialismo el amiguismo y el influyentismo porque le heredan el cargo a la hija entonces desafortunadamente esta es la la forma en que esta planilla llega a en este momento a postularse y ahí tenemos personajes pues de antecedentes muy lamentables ¿no? pues ya de los no se diga no está Samuel Moguinedo él es hijo de Lidia Portilla y Nicolás Moguinedo el sofer del presidente Andrés Manuel y Lidia Portilla bueno es hermana de que fue funcionar el gobierno de Carlos Portillo Jorge Portilla el ingeniero Jorge Portilla y esa es la característica de esta planilla que en este momento se está postulando para nosotros es una tomada de pelo es una simulación el que a los a los a la gente de Morena no se le haya incluido yo aquí en esta planilla solo veo a una persona fundadora que yo caminé con ella que yo estuve con ella caminando y que tiene todos mis respetos que es la compañera Miriam Morales Vázquez ella es esposa de otro compadre que se llama Carlos Balán y es la única persona que yo he visto que caminó que sudó y que está incluida en esta planilla no sé por qué motivo pero ahí está incluida y me da me da gusto que esté ahí incluida ¿no? de ahí pues solo hay suplecias el compañero Luis Alberto Tuntalderón es suplente yo lo vi caminar yo lo vi sudar por conformar este movimiento está el señor Luis Pérez que es de Morena es suplente él llega por ser hijo de la diputada Paula Pérez es Luis Moreno fundador está la compañera de Navidad que es suplente pues eso es lo que yo les puedo comentar muchísimas gracias compañeros ¡Fuera Alberto! ¡Fuera Alberto! ¡Fuera Alberto! ¿Le puedo hacer una pregunta? no pero lo que responde ante las cámaras ¿es usted diputado? ¿es usted representante de algún partido? no me cuente por favor solo el pueblo puede salvar al pueblo señores solo el pueblo puede salvar al pueblo ¿dónde están? ¿dónde están los derechos humanos? ¿dónde están los derechos humanos? ¡Y un paso atrás! ¡Fuera Alberto! ¡Fuera Alberto! ¡Fuera Alberto! ¡Fuera Alberto! ¡Fuera Alberto! A continuación seguimos con la lectura de esta cuarta cuarta asamblea informativa le pedimos al compañero que nos haga el favor de una explicación compañero ahorita ahorita por favor no me cuente recubra boca que se vaya es una pregunta de dos minutos le puede decir a su gente que usted tiene dos minutos de tiempo porque todo tiene su tiempo y todo lo que se tiene debajo del cielo tiene su hora por favor estamos en conferencia te pedimos te pedimos que te pongas a un ladito por favor ahorita ahorita platicamos contigo ahorita platicamos justicia en toda la nación prometió que no me toque bueno compañero después de esto les pedimos atención en estos momentos les cedo los micrófonos con nuestro compañero marco muchas gracias gracias que te pedimos yo protección para todos aquí hay injusticia vean me quiere asesinar también aquí hay que tapar hay injusticia en todo Quintana Roo en todo México veanlos veanlos quieren creer la voz del pueblo quieren mentir quieren hacer injusticia quieren hacer lo que son marihuanos muchos como como todos cuando se avivaren son marihuanos y nadie me está haciendo de mentir ¡Vengan! 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 Compañero Eric, se advierte que solamente son tres los retidores propietarios de Morena, de los once espacios que representan la planilla municipal. Y los ocho restantes, incluyendo a la presidencia municipal y sindicatura, le corresponden al verde o a sus aliados. Con esta mayoría, el cabildo o con la presidenta municipal suplente, en caso de que pida licencia en la actual presidente, el ayuntamiento de Benito Juárez se convertiría en una gigantesca corporación al servicio de los privilegiados. Estarían facultados para vender playas, parques, cambios de uso de suelo, solicitar emprésticos, casinos. Así también, podrían nombrar a la mayoría de los funcionarios municipales, como es el secretario general, el director de seguridad pública, el contralor y otros. Lamentablemente, el Partido Verde tiene el signo distintivo de la corrupción. Prueba de ello es la más reciente noticia, en donde la unidad de inteligencia financiera del gobierno federal congeló las cuentas del dirigente estatal y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde en el Congreso del Estado. Y la reciente investigación, por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo, al actual diputado y presidente de la XVI Legislatura del Congreso del Estado. Y al actual dirigente estatal y candidato a síndico del municipio de Benito Juárez, todos del Partido Verde. Los cuales están involucrados en el famoso cartel del desfoco, que es en realidad un fraude procesal para quedarse con inmuebles de alto valor económico en nuestro municipio. Derivado de lo anterior, presentaremos una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en contra de la integración de la planilla municipal del municipio de Benito Juárez por la violación flagrante a los estatutos, y en especial al artículo tercero que la letra dice. Artículo tercero. Nuestro partido, Morena, se construirá a partir de los siguientes fundamentos. Inciso I. El rechazo a la subordinación o alianzas con representantes del régimen actual y de sus partidos, a partir de la presunta necesidad de llegar a acuerdos o negociaciones políticas pragmáticas de conveniencia para grupos de interés o de poder. Es nuestra lucha en defensa de los derechos de los militantes de Morena, que fueron desplazados de espacios de representación popular para entregárselos a impresentables del Partido Verde. Estamos en contra de la incisión de candidaturas del Partido Verde que ha generado una degradación institucional e indignación en las bases de Morena. Situación que ha frenado la cuarta transformación y amenaza con destruir las bases programáticas e ideológicas de nuestro partido. Insistiremos en la defensa de Morena y de todos los militantes. No permitiremos imposición y traición a los principios rectores de nuestro partido. Atentamente, solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Muchísimas gracias. Y es así como toda esta gente que es del Partido de Morena, damos por concluido también el plantón que hemos hecho aquí. Nos vamos a manifestar de diferentes maneras. Dentro de unos días les diremos cuáles son las acciones que vamos a tomar. Pero como dijo nuestro compañero Marco Rocillo, vamos directamente al Comité de Honor y Justicia para salvar a Quintana Roo de esta mafia. De esta mafia, que acuérdense, inició hace muchos años, inclusive a nivel internacional. Acuérdense de Jorge Cahuachi, que él fue a polear al otro lado del mundo queriendo engañar en el otro lado del mundo. y se dieron cuenta qué clase de mentirosos y matiosos son. No a la mafia del Verde, muchas gracias. ¡Fuera el Verde! ¡Fuera el Verde! Solo el pueblo puede salvar al pueblo. ¡Vámonos! Los morenistas oscuros están en contra de que el Verde es enorme parte de Morena. Eso es todo por el día de hoy y nos vemos en la próxima. ¡Vamos! ¡Cu poco no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!